Hoy tenemos un episodio de Desenvergadura y la consulta es por qué cuando estás frente a la mujer que te gusta, ella está sin ropa, desnuda, el chimuelo no se te arma, no se te para el pene. Y algunos van a decir que es por los esteroides. Y es cierto, un ciclo de esteroides mal estructurado sin testosterona te puede matar el chimuelo, pero esto va más allá de solamente uso de químicos. Les puedo decir que de la mayoría de casos que me llega el WhatsApp de gente contándome sus penurias, tal vez menos del 5% es relacionado a un mal uso de esteroides. La mayoría de casos tiene que ver con algo de estrés, tal vez una dieta mal manejada, incluso casos de brujería me llega a veces. Y quiero filetear mejor todos los posibles motivos por los cuales el muchacho no se te arma cuando debería de hacerlo. ¿Por qué tu miembro viril te traiciona cuando más lo necesitas? Así que ese va a ser el episodio de hoy. Quiero que ustedes me pongan entre los comentarios otras causas o situaciones que creen que hacen que tu chimuelo no se arme como debería de hacerlo. Y también como siempre agradecer a mi auspiciador josebalta.com si buscan suplementos, envíos a todo el Perú. Y si desean practicar inglés conmigo, inglesparacholos.com. Así que sin más preámbulos, iniciamos. El tema más importante, yo creo, y voy a ir de más importante a menos importante o mayor frecuencia a menor frecuencia. El mayor problema que veo hoy en día es que los chicos están respetando demasiado a las mujeres. Y el respeto es bueno, pero mucho respeto aleja a las mujeres y al mismo tiempo, si tú te sientes menos que la chica que tienes al frente, eso pone mucho estrés en tu persona. Por algún motivo, no sé desde cuándo, pero el hombre pensó que era un género inferior que la mujer. Y tal vez por el afán de querer agradar al sexo opuesto, siempre el hombre dijo, no, la mujer es más inteligente, la mujer es más hábil. Y sin querer no se dio cuenta que tanto lo repitió que se lo terminó creyendo. Y ahora vemos chicos que sienten que si una mujer sale con ellos es un favor que la chica les está haciendo a ellos cuando ambos quieren coger. La necesidad sexual está en ambos lados. A todo esto el día de ayer, por ejemplo, me he percatado que el día de las infidelidades es ahora el día domingo por la noche. Estaba paseando mi perro Armando y me percaté que muchas de las parejitas que conozco por el barrio, los días domingos salen con otras personas, pero a eso quiero ir. Es decir, la chica que te gusta no es que te haga un favor al querer sexo, es que simplemente le gusta a alguien para tener sexo y quiere a otro como novio. Y si tú eres el otro que es como novio, no quieras esforzarte tanto para ser el mejor cachero de su vida, porque tanto esfuerzo, tanta idea, tanta distracción va a hacer que no te enfoques en tu actividad sexual y te mata el chimuelo. El siguiente punto es el tema del estrés y el tema del estrés es algo grande hoy en día. Sabemos que por el tema de inflación, por la economía, como está, la mayoría de gente ya con un trabajo no es suficiente. Entonces tienes que hacer qué cosa? Hacer dos trabajos para poder ganar lo mismo que ganabas antes. Pero cuando uno está tan ocupado, tu distracción es mayor, tienes más problemas en la cabeza y cuando llegas a la jornada sexual te olvidas que tienes que activarlo. Es como que tu cerebro está racional, tienes que volver a tu lado reptiliano, a tu lado animal para activar el muchacho. Y por eso recomiendo siempre antes de coger una pequeña dormidita, una cabeceada de 30 minutos, de una hora y así como que reseteas tu sistema y llegas bien a la jornada sexual. Eso les puedo decir por experiencia, me ha pasado cuando, por ejemplo, he grabado un video de YouTube antes de coger. Es como que el muchacho se arma no en su máximo potencial. Cuando estaba dictando clases, cuando estaba entrenando gente durante toda la tarde y luego venía una chica para entrenar, no era lo mismo. Es mejor cuando estás fresco y relajado. Y acá viene un tema bien curioso, que esta información normalmente no la encuentran en YouTube o Internet porque a los chicos les da vergüenza contar experiencias de este tipo. Pero sabemos que si queremos ayudarnos y tratar de salvar este pinche género masculino, tenemos que ayudarnos entre todos. Así que niveles de estrés, yo creo que es otra causa frecuente. Luego tenemos... Voy a hablar del tema de la brujería porque me pareció curioso. La semana pasada nomás me llegaron tres casos de clientes míos contándome que sus enamoradas novias les habían hecho brujería, les habían hecho el vudú con un muñequito. Y a mí me parece algo descabellado. Yo no creo tanto en la vaina esotérica, pero sí creo que hay algo de razón detrás. Si una chica quiere amarrarte con técnicas mágicas, lo más probable es que se vaya a cada amarra o al centro y se compre esos perfumes sexuales. Luego tal vez te mete algo en la comida. ¿Y qué está generando ella? Que tú... De alguna manera le está enseñando a tu cerebro que active el líbido solamente cuando huele ese perfume y solamente cuando consume ese alimento previo. Entonces tu cerebro dice, ah, solo con esta tengo que activar mi pene. Y luego cuando sales con la otra ya no se te para. O si no, porque le tienes tanto miedo a tu pareja que cuando sales con otra tienes miedo de que ella te descubra y por eso el muchacho no se te arma. Incluso he visto casos de chicos que están saliendo con una nueva pareja. Ya terminaron con su pareja anterior, pero tú sabes eso de que terminan y no saben si van a regresar. Y luego salen con una nueva pareja, pero con la nueva no se les arma. Porque tienen miedo que tal vez la anterior o la ex se va a enterar y ya no van a volver con ella. Así que incluso cuando algunos hombres ya rompieron con su pareja anterior, mentalmente siguen atados a ella. Y ahora que estamos hablando del tema de comidas, nunca consumas nada que tu flaca ha preparado. A no ser que confíes mucho en ella, siempre hay que tener cuidado porque como les digo, el tema mágico, tengo mis dudas. Pero que algo en los alimentos pueda alterar tu función como hombre, sí es posible. Y ya que estamos hablando algo de los alimentos, quiero revisar el siguiente punto que es el tema de la dieta. A veces los chicos en su afán de tener un cuerpo griego legendario, hacen dietas que no son sostenibles a largo plazo. El cuerpo que tú ves de un tipo que sube su foto en una revista, que a veces la revista es más Photoshop que resultados. Ese cuerpo es posible conseguirlo, pero no lo puedes mantener por mucho tiempo. Si tú quieres tener seis abdominales u ocho abdominales todo el año, estás jodido. Dietas que son muy bajas en carbohidratos, dietas veganas que le quitan totalmente la fuente de proteína, suplementos que a veces tienen demasiados diuréticos o supresores de apetito, todo eso te va a matar también el pene. Y hablando de eso, podemos tocar el tema de entrenamientos también. Un entrenamiento que solo incluye rutinas de hipertrofia y que no trabaja resistencia, te va a generar depresión y también va a hacer que tu bombeo de pene no sea el mismo. Si le agregas un poquito de cardio, es más, si no entrenas gimnasio o entrenes gimnasio, siempre les recomiendo un poco de cardio. Salir a correr tres veces por semana, cuatro veces por semana. Si vas al gimnasio, puedes hacer un poco de cardio hit con tu soguita, lavar el rope, puedes hacer burpees. Agregarle un poquito de trabajo para el corazón va a permitirte que el bombeo llegue mejor a todas tus áreas. Y también en la dieta incluir un poco de alimentos marinos. Todo lo que es marino siempre hace que el muchacho se te arme. Y finalmente voy a tocar un punto adicional que creo que tal vez es uno que mucha gente se olvida y que es sencillo. Pero antes recordarles que si quieren trabajar conmigo solo para temas de negocios, no me cuenten sus temas de pene, solamente para temas de negocios, al whatsapp más 51 98 90 23 98 6. Si es para pedidos de suplementos a Perú o las clases de inglés que las doy a Perú o al extranjero, pueden mandarme un mensaje a ese whatsapp. O también para pedir su audiobook de cómo dejar de ser una putita, donde les enseño a poder hacer las cosas por ustedes mismos y dejar de esperar que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer, que hoy en día es lo que más abunda. Así que vamos con el último punto. Y creo que este último punto es la falta de líbido en el momento que deberías de coger. Por ejemplo, antes que pasaba era el hombre el que buscaba a la mujer y tú salías con la chica, digamos, la llevabas a tu sala y no es que la chica te buscaba a ti para tener sexo, tú la buscabas a ella para tener sexo cuando tú querías tener sexo. Pero qué sucede si, y esto me pasaba con una de mis ex, estoy comiendo y estoy a la mitad de mi comida y me está agarrando el pene. Entonces, o estás comiendo o estás cogiendo, pero las dos cosas no sé, bueno hay gente que sí hace las dos cosas, pero me entiende. El hombre tiene que ser el que busca a la mujer. Algunos van a decir, no, que eso es machista, que eso es antiguo, bueno, entonces háganlo como quieran. Pero lo que quiero oír es de que uno debería coger cuando tienes ganas de coger y no coger porque es una obligación como hombre, si no tu chica se va a ir con otro, que ya sabemos cómo es la historia. Entonces, simplemente coge cuando sientes que tu cuerpo te pide que tienes que hacerlo. Y otro tema, también hablando de líbido, es que coger con la misma persona por mucho tiempo es difícil. Para los que somos fieles, sobre todo, llega un punto en que ya no quieres seguir cogiendo con la misma persona. Hay dos soluciones. Una es cambiar de pareja y la otra es un poco sucia, que es de vez en cuando engañar a tu pareja con otra persona. Así tienes variedad. Ya no comes lo mismo todos los días. Esa última no me gusta, entonces por eso prefiero cambiar de pareja totalmente, pero depende de ti. Depende de ti cómo lo manejes. Y luego vamos a ver también, tal vez en próximos episodios, temas como que se vuelven precoces los hombres. Y eso sucede cuando coges muy seguido. Coger muy seguido, hacerte la paja muy seguido, te vuelve precoz. Es mejor reducir la frecuencia de sexo, pero tener una mejor calidad del mismo. Espero que les haya gustado este episodio. La vida sexual no es todo en esta vida, pero un hombre que tiene problemas en su vida sexual, luego tiene ánimo bajo, tiene falta de concentración, empieza a tener pajas mentales. Así que ayudemos a nuestros hermanos más vírgenes a poder conseguir buena matraca. Compartan este episodio con sus hermanos que saben que tienen una vida sexual decadente. Y ya saben, si desean contactarme a la página web josebalta.com, a mi WhatsApp. Y si desean seguirme en Instagram, están a punto de eliminarlo, pero subo videos curiosos, a Tío Balta en Instagram, estos podcasts en español, en Spotify, Google Podcast, con mi nombre José Balta. Y si desean escucharlos en inglés, porque los traduzco en inglés, me encuentran como Uncle Balta, como Uncle Balta. La bendición para todos ustedes y les deseo una abundante vida sexual.